La lujosa vida de los expresidentes Peña Nieto en la actualidad vive mejor que el 94% de los mexicanos de clase media y un 200% mejor que los mexicanos de la clase baja y es que quien fue alguna vez presidente de México del 2012 al 2018 para posteriormente entregarle la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador después de terminar su mandato decidió mantenerse fuera del ojo público en 2019 se divorció de la gaviota y para el mismo año el expresidente se encontraba en España mismo país en donde reside actualmente el lugar donde vive es conocido como Valdelagua en San Agustín de Guadalix esta zona exclusiva cuenta con excéntricas mansiones que están valoradas en más de un millón y medio de euros esto equivale a más de 27 millones de pesos actualmente Peña Nieto tiene como vecinos a diversas celebridades y es que no es en vano ya que al país europeo el expresidente le ha inyectado bastante dinero Peña Nieto cuenta con beneficios que el propio país europeo le ha brindado los cuales van desde la dichosa visa dorada y grandes fondos de inversión estos beneficios solo se los dan a un cierto grupo selecto de personas los cuales hayan invertido una cantidad mayor a millón y medio de dólares en ese país a lo largo de su estadía se le ha captado a él y a su nueva novia la modelo Tania Ruiz en las calles de Roma disfrutando de sus vacaciones para su desgracia los mexicanos que apoyan la 4T no lo dejan disfrutar pues siempre que se lo topan no pierden la oportunidad para decirle lo siguiente El retero ya se va Para ser presidente, que poco Ajá, en un taxi, imagínate Pero cada quien tiene lo que se merece van a ir a la cárcel Va a pagar todo ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees que Peña Nieto deba dar la cara y enfrentar a la justicia? Si te gustan este tipo de videos apóyanos con un like y una suscripción Somos Sin Puntos Ni Comas Déjanos tu comentario Te queremos leer ¡Suscríbete al canal!